¡Suscríbete al canal! Algunos creían que se refería a Michael Cohen, ex abogado personal del presidente Trump. Otros salvaron la imagen del tuit antes de que fuera borrado. Sin embargo decenas se burlaron del mensaje, incluyendo imágenes del presidente y haciendo referencia a la intromisión de Rusia en las elecciones de 2016. Tú necesitas cepillarte los dientes de abajo, escribió a Roma Marily Tleton. No soy yo, eres, tuiteó el periodista Juan García. Olga Lautmann escribió, suena mafioso. Suscríbete para recibir nuestro boletín de noticias gratuito en tu email. Más noticias en Rudy Giuliani sugiere que la cinta Trump-Coin fue manipulada. Fuente, Joe Beatz, volver a reproducir video o configuración desactivado HDHQS de los reproductor de video de, o ad, política.